1 Hariga 1 1 Higa 1 Higa 1 Higa 1 Higa 2 ¿ 1 no se puede saber si se hace la casa de la familia, entonces voy a pasar en un instante y estoy haciendo el estacionamiento de la casa y las que han hecho los mantles en la casa entonces ya estoy haciendo la casa y ya estoy haciendo el festival y ya estoy haciendo la casa y ya estoy haciendo la casa gracias ...y si le pones a todos los países... ...y si te han hecho un viaje... ...y si te han hecho un viaje a todos los países... ...y si le han hecho un viaje... ...y si te han hecho un viaje... ...y si ya son intentos de subir... ...muchas Gary... ...y si en el año pasado,したら se Xipirra... ...y si te han hecho un viaje... ...y si lo han hecho un viaje... emailaré el contacto para volver a grabar al lugar en la edad de acción y ayuntar a los que alguien quiera nos invitarlasise a esas cosas y esta resultado es una concreta que el contacto es el contacto de la tarjeta tradicional de maci en la edad de acción Entonces, hoy le he chingunapa, timpuncunapa y caja, mejor mi cara. Pero a mayor chéita ponga. A mano, no a máquina, porque si bien es cierto, cuando nosotros realizamos las huevitas a mano, como que son más ricas, por lo menos para mí. Nosotros cada año y durante el año también estamos elaborando las guaguas. Sin embargo, en este tiempo lo hacemos con más abundancia de repente, para toda la gente. Y bueno, con esta pandemia ya no se puede salir a las calles. Y que bien que nos hayan dado más bien esta oportunidad de repente de exponer nuestras huevitas para que puedan degustar a la gente. Ingredientes, amiga. Bien, voy a proseguir con los ingredientes. Bien, estas son las huevas especiales. Le llamamos las huevas especiales y las huevas comunes también. Los huevos especiales contienen la harina de trigo, contienen la levadura, se echa la cerveza negra, echamos también las mantequillas, la manteca, la esencia, la canela, el huevo, la leche. Y si gustan también gaseosa, gaseosita, ¿no? Lo cargolito. Esas son las huevas especiales. Ya también se echan la hueva de norte, decimos, la harina de norte, un poco de trigo, ¿no? Harina de trigo. Se echan también la mantequilla, manteca, huevo, leche, esencia y nada más, solo contienen la hueva norte. Bien, este es un caballito que es el pan guava que es de arriba del quechua. Pan que es el tanta guava que le dicen, ¿no? El tanta es el pan y guava que es un bebé, ¿no? Este es un forma de un caballito y acá tenemos una forma de un bebé. Y hay muchas formas más que se realiza el pan guava, ¿no? Por el cual yo solo lo he considerado un caballito. Hice en este de acá, de forma de un bebé que tiene. Eso sería que lo he preparado. Y esto se prepara a base de trigo. A base de trigo yo le he preparado bastante leche, mantequilla. Lo pasamos a moler. Al ser molidos obtenemos una masa. En el cual agregamos la leche, el huevo, esencia de vainilla, canela y como un ingrediente secreto, Coca-Cola. Para que le de un poco de sabor. Pasamos a moldear la masa y lo ponemos sobre la lata y lo ponemos a hornear. Y así obtenemos el pituagua. Cabe resaltar que en el pituagua no utilizamos lavadura para que sea 100% natural. Utilizamos la pituca porque queremos demostrar que no solo lo podemos hacer de trigo, la uva, sino también de la pituca o de otras variedades. Resaltando las propiedades que nos brinda la pituca. Es como un antioxidante para el cuerpo. Regula el equilibrio del colesterol. Aumenta nuestras defensas y tiene muchas proteínas y energías. Esto quiere decir que es una nueva alternativa. Es una opción que podemos usar para alimentar a los niños y evitar la anemia. Muy bien. Con respecto, ¿ustedes netamente de qué lugar como participante? Somos de Huanta, netamente no. ¿Y cómo así usted llegó a captar el valor de la pituca? Sí, logramos captar la pituca al averiguar y demostrar que podemos... ¿Algún laboratorio les recomendó? No, fue una idea artesanal. Bueno, en el mundo exterior, por ejemplo, en Europa, en Asia, utilizan la pituca como un tubérculo en la dieta alimenticia. Exactamente porque, como han visto ustedes, tiene propiedades saludables, ¿no? Por ejemplo, para los deportistas, principalmente. Hay un famoso atleta nacional mundial. O sea, él ha recomendado a nivel mundial, en el 2006, que la pituca contenía bastante fibra. A partir de ahí, la pituca ha tomado mayor fuerza, pero no solamente en Europa y en Occidente. En China, principalmente, ¿no? Y como nosotros decimos, ¿por qué en el Perú abunda la pituca? Y ¿por qué nosotros no podemos promover la pituca? Crear variaciones alimenticias para hacer pituca, como es la mazamorra, pueden ser huaquitunca, ¿no? Y contiene los mismos beneficios. Y es muy bueno, es más saludable y recomendable la pituca. Y es por eso que hemos querido presentarles en este festival de Tantababa, ¿no? Aquí, netamente, disculpe, en este caso, esto está en mezcla con trigo? No, netamente es pituca. ¿O es pituca nada más? Pituca. Es otro sabor en todo caso. Sí. Muchas gracias. Pero con los ingredientes que necesita el Tantababa común de trigo, como es la leche, el huevo, el exceso de la humilla, un toque de gaseosa Coca-Cola, ¿no? Claro. Para dar el sabor y el gusto. Sí. Ahora vamos a proceder a probar. Como verán, la textura no es muy resaltante debido a que no utilizamos levadura. 3 2 3 Gracias por ver el video.